OPEP decide no bajar la producción de petróleo. En medio de ola de protestas en Ferguson, aumenta tensión en Estados Unidos por muerte de otro joven negro. Tras escándalo por renuncia de una de sus ministras, Rajoy presenta plan anticorrupción. Miles de afectados por tormenta de nieve en el festivo de Acción de Gracias. Escocia tendrá autonomía en recaudación de impuestos. Israel desmantela plan terrorista de Hamas. Presidente Peña Nieto desaparece a la policía local en su lucha contra el narcotráfico. Preocupación por aumento de cólera en Haití. Impresionante accidente en Autopista de México. El Rey Pelé es trasladado a cuidados intensivos. Sevilla pierde con el Feyenoord y aplaza su clasificación a octavos para la última fecha. Reaparece actor que protagonizó el clásico Mi Pobre Angelito. Cantante de famosa banda de rock hace impactante revelación. Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Soy Santiago López González. Vamos a comenzar esta emisión en Austria. Tras su reunión en la ciudad de Viena, los miembros de la OPEP decidieron no reducir el volumen de producción de petróleo a nivel mundial. Pese a que el precio del crudo sigue cayendo, los 12 países reunidos señalaron que analizarán la evolución del mercado y se volverán a reunir otra vez el próximo año. A pesar de la caída del precio del crudo y el sobreabastecimiento que vive el mercado actualmente, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo pactaron seguir produciendo la misma cantidad de barriles que salen diariamente al mercado desde el 2011. La decisión se tomó pese a que varios países socios como Venezuela o Ecuador habían presionado para aprobar un recorte en la producción de barriles con el fin de detener el desplome de los precios. Los mandatarios señalaron que se reunirán en junio de 2015 con el fin de observar el comportamiento mercantil del crudo. A pesar de que los numerosos analistas habían indicado que era probable una reducción de la producción con el fin de aumentar los precios, la OPEP dejó claro en la reunión que ese objetivo no es prioritario, pues su principal fin es mantener el equilibrio del mercado. La ciudad de Ferguson, en Estados Unidos, vivió una nueva jornada de violencia tras el fallo judicial que libró de cargos al policía Darren Wilson en la muerte del joven afroamericano Michael Brown el pasado 9 de agosto. Entre tanto, en Ohio aumenta la tensión por la muerte de otro joven de color a manos de la policía. Las autoridades mostraron su preocupación e indignación y además indicaron que la fuerza pública tiene órdenes de mitigar cualquier hecho de violencia que se produzca. El anuncio se dio después de que el gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon, decidiera ampliar en más de 2.200 los efectivos del Escuadrón Especial de Agentes de Policía para custodiar las principales vías. Hasta el momento, la policía ha capturado a más de 130 personas durante las últimas tres noches de disturbios. Sin embargo, los saqueos, manifestaciones y hechos de violencia continúan haciendo presencia en zonas específicas de la ciudad de Ferguson. Al mismo tiempo, en Cleveland, Ohio, crece la indignación por el asesinato de un niño de 12 años a manos de dos policías. Según versiones oficiales, los agentes de policía acudieron a un llamado de un residente de la zona que señalaba que el menor sacaba y guardaba un arma de fuego de su pantalón. De lo que no se percataron los oficiales fue que el arma que portaba el niño era de juguete. Los dos agentes se encuentran suspendidos y a la espera de ser llamados ante las autoridades para responder y argumentar sobre los hechos. Y también en los Estados Unidos, en el Día de Acción de Gracias, miles de estadounidenses se han visto afectados por las tormentas de nieve que se produjeron en las últimas horas y produjeron la cancelación de miles de vuelos y el retraso de al menos 5.000. 248.000 residencias y locales comerciales del este de Estados Unidos se encuentran sin servicio de electricidad. Las nuevas tormentas de nieve han dejado varias docenas de accidentes en ciudades como Nueva Inglaterra, Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington, D.C. Este nuevo fenómeno que golpea la costa del país desde ayer en la tarde ha producido la cancelación de al menos 1.000 vuelos en diferentes aeropuertos de la zona. El Servicio Meteorológico Nacional ha señalado que la mezcla de lluvia y nieve causa grandes turbulencias, baja visibilidad y carreteras resbaladizas, por lo que ha pedido a los viajeros que tomen todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. No obstante, las celebraciones por el Día de Acción de Gracias han seguido su curso. El famoso desfile de la ciudad de Nueva York, en el que participan 27 carrozas y 12 bandas musicales, se llevó a cabo entre el frío club. El presidente Barack Obama envió un cálido mensaje a los estadounidenses en esta especial fecha. Se estima que para la fiesta de Acción de Gracias, en promedio viajan 46 millones de estadounidenses, se consumen 47 millones de pavos y 92,1 millones de ciudadanos participan de las compras del Black Friday, un viernes con grandes ofertas que siempre se celebra el día siguiente a la fecha de Acción de Gracias. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció una serie de propuestas contra la corrupción. Esto, 24 horas después del escándalo que provocó la dimisión de su ministra de Sanidad, Ana Mato, las iniciativas de Rajoy van dirigidas al control financiero de los partidos políticos, el ejercicio de la actividad de los altos cargos, la adopción de nuevas medidas penales y procesales. También propuso que se prohíban las donaciones de personas jurídicas a los partidos y que los bancos condonen deudas a las formaciones políticas. Para los españoles, la corrupción es, después del desempleo, una de las principales preocupaciones. Escocia podrá recaudar directamente los impuestos sobre la renta, según una lista de concesiones dadas a conocer por una comisión parlamentaria británica y prometidas a los escoceses si votaban por el no a la independencia. El parlamento escocés tiene ya competencia sobre una serie de materias, pero la cesión de la recaudación de los impuestos que ascienden a los 13 mil millones de euros para fijarlos y gastarlos como quiera, supone la reforma del sistema tributario más trascendental en la historia reciente de Reino Unido. El 19 de septiembre pasado, un día después del referendo y la victoria del no para independizarse de Reino Unido, los tres grandes partidos británicos a favor de la Unión, junto con el primer ministro David Cameron, crearon la comisión Smith, encargada de formalizar las nuevas competencias que tendría Escocia. Pero el viceprimer ministro escocés lamentó que las propuestas no incluyan los poderes para fomentar empleo y el control sobre las ayudas sociales. El acuerdo no será puesto en práctica hasta después de las elecciones generales en Reino Unido previstas para mayo del próximo año, por lo que se espera que estas recomendaciones sirvan de base para redactar el borrador de legislación sobre la autonomía escocesa que será publicado el próximo 25 de enero. Los ciudadanos en Grecia protagonizaron una nueva jornada de protestas en contra del gobierno por su plan de recortes salariales en el sector público. Esta es la segunda protesta que afronta el gobierno griego en lo corrido del año. Los manifestantes se declararon en contra de las medidas de austeridad que pretende aplicar el Ejecutivo, debido a que, según indican, las decisiones afectarán a miles de personas. Se temen que en las próximas horas los transportadores del país se unan al llamado hacia el gobierno de turno. Diferentes gremios como el de la educación, el transporte y los empleados del sector público salieron a las calles de la ciudad de Atenas para exigir al gobierno que reverse las medidas que generan considerables recortes salariales y que, en muchos otros casos, generan la pérdida de puestos de trabajo. Los miles de manifestantes indicaron que continuarán las protestas y que el paro de actividades será indefinido. La salida a las calles se da, según los argumentos de quienes protestan, debido a que la troika griega pretende recortar gastos para lograr abandonar el programa de ayuda internacional para superar la crisis y equilibrar el presupuesto de la nación para 2015. Y también en Grecia, un barco con más de 700 inmigrantes fue rescatado en aguas helenas. La nave llevaba tres días a la deriva y llegó a las costas de la isla de Creta tras ser remolcado por una fragata militar griega. El barco de carga Varis, de 77 metros de largo, llegó a la ciudad de Hierápetra con la ayuda de la fragata Hidra de la Armada Griega. Las autoridades de la Cruz Roja, del Centro Nacional de Sanidad y de los Servicios de Emergencia permanecieron en el puerto para recibir a los inmigrantes, que fueron transbordados a pequeñas barcazas de la Guardia Costera. Puntos de chequeo y acceso, además de varias carpas de registro, fueron levantados esta mañana para ayudar a todos los desplazados que en primera instancia fueron trasladados al Polideportivo de Hierápetra. Se desconocen cuál es el puerto de origen del buque, pero es seguro que su destino eran las costas de Italia, que no pudo alcanzar cuando a 30 millas náuticas del sureste de Creta sufrió un fallo mecánico y quedó a la deriva. Esta ha sido una de las mayores llegadas de indocumentados a Grecia de los últimos tiempos. De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los inmigrantes del barco, donde se encontraban decenas de niños y mujeres, provenían de Siria, aunque hay otros cientos sin ningún tipo de documentación. Ucrania inicia una nueva era parlamentaria con mayoría pro-europea. Mientras tanto, los combates en el este del país dejan al menos 13 civiles muertos. Una de las primeras decisiones del renovado Parlamento ucraniano ha sido confirmar en su cargo a Arseniy Yatsenio como primer ministro. El partido del presidente del país, Pietro Poroschenko, ganador de las legislativas de octubre, el partido Frente Popular de Yatsenio y otros tres partidos firmaron el pasado viernes un pacto de coalición que les permitirá contar con mayoría constitucional en el legislativo. Entre tanto, en la región de Doníez, en el este del país, al menos 13 civiles murieron por el fuego de artillería ucraniana, según informaron los rebeldes prorrusos, que controlan esa ciudad. A su vez, el ejército informó que en las últimas 24 horas dos civiles murieron y otros ocho resultaron heridos en ataques perpetrados por las milicias separatistas. El gobierno ruso, acusado de ayudar con armas a los rebeldes, negó que el presidente Vladimir Putin haya amenazado a su homólogo ucraniano Pietro Poroschenko con lanzar una ofensiva en el este de Ucrania si no reconoce a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes y no renuncia a sus planes de ingresar a la Organización de Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Precisamente por su papel en el conflicto ucraniano, la Unión Europea acordó ampliar la lista de sancionados rusos y ucranianos a los que considera responsables de amenazar la integridad territorial del país. Y del este de Europa nos vamos un poco más al sur, hacia los Balcanes. Cientos de abogados salieron a las calles de Serbia para pedir a la Unión Europea que actúe como mediadora en la disputa que los trabajadores judiciales mantienen con el gobierno de Belgrado desde hace tres meses. Los trabajadores judiciales salieron a las calles de Belgrado, la capital de Serbia, y se concentraron frente a las oficinas gubernamentales para pedir impuestos más bajos y una modificación en la ley de notariado. Los juristas han mantenido tres meses de huelga, dejando paralizados miles de procesos que han sobrecargado el sistema judicial y han retenido a decenas de presos en las cárceles, cumpliendo tiempos de condenas más largos al no haber avance en los casos. Los abogados han expresado su frustración ante las fallidas conversaciones con el gobierno y han señalado que es necesaria la intervención de la Unión Europea. Entre las demandas, los juristas exigen la renuncia del ministro de Justicia, Nicolás Zelacovic, y una reforma completa del sistema judicial del país que ha sido calificado de ineficiente y corrupto. El Parlamento Europeo intenta limitar el poder que tiene el gigante Google debido a que actualmente controla el 90% del mercado en la web. Con una mayoría representada en 384 votos a favor y 174 en contra, la Eurocámara aprobó un texto que insta a la Comisión Europea a contemplar la división entre los motores de búsqueda y los servicios comerciales que ofrece una misma compañía. La medida pretende realizar control sobre el poder del gigante en cuanto a la competencia de otros portales de búsqueda. Las fuerzas de seguridad israelíes desmantelaron un comando del grupo islamista Hamas que planeaba atacar varios puntos en la ciudad de Jerusalén, la capital del país. Entretanto, la publicación de un diario local ha despertado polémica en la zona tras revelar que los gobiernos de Israel y Palestina mantuvieron conversaciones secretas en el año 2010. Medios locales anunciaron que los servicios secretos israelíes desarticularon un plan del movimiento Hamas con el que los islamistas buscaban realizar varios ataques, uno contra un estadio de fútbol en Jerusalén, otro contra el tranvía de esa ciudad y el secuestro de varios israelíes. El comando de Hamas en Cisjordania estaba formado por más de 30 palestinos de edades entre los 23 y 30 años que fueron arrestados durante todo el mes pasado. Algunos de ellos habían recibido entrenamiento en el uso de armas y explosivos en el extranjero. Entre tanto, fuerte polémica ha causado un artículo publicado por el diario Haaretz que indica que durante 2010 hubo un periodo secreto de negociaciones entre representantes de los gobiernos de Israel y Palestina. Sin embargo, estas se rompieron una vez que los delegados del primer ministro Benjamín Netanyahu conocieron que las conversaciones no tenían la aprobación del líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Durante la jornada continuó abierto el paso de Rafah en el territorio fronterizo entre Gaza y Egipto. Hasta el momento, más de mil personas han atravesado el punto donde solo se ha permitido el paso de palestinos que se encontraban en Egipto hacia Gaza. El paso estuvo cerrado durante un mes entero luego de un ataque islamista en el que murieron 33 soldados en el Sinaí egipcio. En Irak, la explosión de un bus bomba en inmediaciones de un puesto de control militar ocasionó la muerte de al menos siete personas. El atentado, que fue catalogado como un hecho suicida, se presentó en la ciudad de Bagdad cuando un hombre que cargaba explosivos en un maletín accionó la carga. La onda explosiva dejó serios daños estructurales en viviendas y locales comerciales de la zona. La policía asegura que este es el tercer ataque que se presenta en lo que va de la semana, pese a que las fuerzas de vigilancia se encuentran desplegadas en la zona. Y también en Irak, dos excandidatas al Parlamento de la ciudad de Mosul fueron ejecutadas por yihadistas del autodenominado Estado Islámico. Una de las víctimas es Ibtizam Ali Herguiz, que fue candidata de la coalición Al-Araquilla. Y la otra exaspirante es de la lista árabe Miram Ghazi. Los radicales las mantuvieron en la cárcel por tres meses al considerarlas opositoras a su ideología. Gaza afronta un nuevo desafío. Las fuertes lluvias que azotan la zona generan graves inundaciones en las principales vías. Las autoridades señalaron que las grandes cantidades de agua generan cortes indefinidos de electricidad y complican las labores de reconstrucción de la zona. Sin embargo, la preocupación en la comunidad palestina crece debido a que en los últimos tres meses, desde el fin de la tensión, son tan solo dos los cargamentos que han ingresado a las zonas afectadas, en donde son más de 20.000 las viviendas que se encuentran destruidas. Miles de personas intentan rescatar sus pertenencias, mientras que cientos de viviendas y locales comerciales se encuentran inundados. La incertidumbre se ha apoderado de los damnificados debido a que la zona, que además se encuentra devastada, no les permite dirigirse a otros lugares para hacer frente al temporal que amenaza con incrementarse en las próximas horas. Al mismo tiempo, los gremios que se encuentran encargados de la rehabilitación de la franja han mostrado su malestar por la poca acción y colaboración por parte del gobierno de Israel para reconstruir las zonas que, aparte de las graves inundaciones, aún se encuentran devastadas por el conflicto que destruyó miles de viviendas y que dejó la ciudad prácticamente en ruinas. La nueva emergencia se da después de que el gobierno de Israel diera luz verde al paso de un convoy compuesto por 28 camiones cargados con cerca de 1.100 toneladas de material de reconstrucción para adelantar las labores de recuperación de las zonas, las cuales, según los expertos, tardarían no menos de tres años. Sin embargo, la preocupación en la comunidad palestina crece debido a que en los últimos tres meses, desde el fin de la tensión, son tan solo dos los cargamentos que han ingresado a las zonas afectadas, en donde son más de 20.000 las viviendas que se encuentran destruidas. La embajada británica en la ciudad de Kabul, en Afganistán, fue blanco de un atentado en el que al menos cinco personas perdieron la vida. Las autoridades afganas señalaron que luego del hecho, más de 30 personas quedaron heridas. Tras el ataque, decenas de locales comerciales resultaron gravemente afectados, al igual que vehículos que se encontraban parqueados en los alrededores de la sede diplomática. El ataque, que fue catalogado como un hecho suicida en contra de uno de los vehículos oficiales de la embajada, fue repudiado no solo por las autoridades del país, sino también por la diplomacia británica, que condenó la situación de violencia e indicó que se adelantará una investigación para determinar la autoridad del hecho. Este es el cuarto ataque que se presenta en lo corrido de la semana, por lo que las autoridades afganas redoblaron la seguridad en la ciudad para garantizar el orden y evitar que se presenten nuevos hechos de violencia. Una fuerte tormenta afectó el estado de Australia, produciendo la caída de árboles, graves inundaciones y cortes en la electricidad. Las autoridades hicieron un llamado a las personas para que permanezcan en sus casas con el fin de evitar más accidentes. La inusual tormenta golpeó al estado de Queensland con gran fuerza en cuestión de minutos. Los testigos señalaron que se produjo la caída de fragmentos de granizo del tamaño de una bola de golf. Más de 80 mil hogares se quedaron sin electricidad, mientras que en la calle se registró la caída de decenas de árboles y graves inundaciones. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Australiano, se presentaron vientos de hasta 140 kilómetros por hora, lo que impulsó aún más la caída de granizo, que rompió decenas de parabrisas de carros y vidrios de locales comerciales. La tormenta dejó varados a miles de viajeros, pues todos los servicios de trenes y aviones fueron cancelados. Bueno, cambiamos de continente. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la entrada en curso de un plan de seguridad que pretende reorganizar las Fuerzas Armadas del país para así poder atacar a las organizaciones criminales que se encuentren infiltradas. Así lo dio a conocer el mandatario, quien señaló que el próximo lunes presentará un folio compuesto por 10 puntos, en donde lo que se pretende es desintoxicar a las Fuerzas Armadas del país. El anuncio se da dos meses después de la desaparición del grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, según las investigaciones adelantadas hasta el momento en donde policías federales raptaron para después entregar a los normalistas a miembros del cartel Guerreros Unidos que delinquen el estado de Guerrero. El plan de reforma contempla la creación de 32 policías estatales que reemplazarían a las más de 1.200 cooperativas municipales para tener mayor control sobre las acciones policiales. El mandatario señaló que la modificación pretende combatir la violencia y la corrupción. Peña Nieto indicó de igual manera que se impondrán sanciones a los alcaldes y gobernadores que se nieguen a entregar el control de las fuerzas policiales. Por otra parte, la Oficina del Comisionado de Seguridad de México señaló que no hay reportes de otras desapariciones de estudiantes en el país, a pesar del reciente testimonio de una madre de familia que denunció la desaparición de 30 estudiantes de una escuela secundaria en la ciudad de Cocula. El ente de control señaló que tan pronto se conoció la información, un equipo especializado de seguridad del país acudió a la escuela Justo Sierra para verificar los hechos. Sin embargo, la información de la masiva desaparición fue desestimada por el rector de la institución educativa. El testimonio recogido apunta que los hechos sucedieron el pasado 17 de julio y que los padres de la familia, al estar amenazados de muerte, ocultaron la información por temor. Un accidente en una autopista de México sembró el pánico cuando un carro tanque que transportaba más de 30.000 litros de gasolina se incendió. Las autoridades señalaron que tras una pequeña colisión con un vehículo particular, una pequeña fuga en el carro tanque habría provocado el grave incendio. Las llamas y una espesa capa de humo se esparcieron por más de dos kilómetros en la carretera principal que comunica a la capital del Distrito Federal con Querétaro. Y en Venezuela, al menos 13 presos de la cárcel de Uribana en el estado Lara perdieron la vida y más de 145 se encuentran en estado crítico después de que se intoxicaron tras consumir medicamentos de manera deliberada. El Ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela señala que luego de una huelga de hambre realizada por los reclusos del centro penitenciario, los presos habrían ingresado de manera violenta al interior de la enfermería del penal para posteriormente ingerir diferentes medicamentos sin leer la advertencia médica. Al respecto, Humberto Prado, miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones, desestimó la información e indicó que se cae sobre su propio peso pensar que los presos se automedicaron para morir. Dentro de los fármacos que según la Secretaría de Salud del vecino país tomaron los reclusos, se encontraban antibióticos, antihipertensivos, antiepilépticos y alcohol etílico. Los reclusos se encontraban en huelga de hambre desde la semana pasada debido a que denuncian maltrato y condiciones precarias dentro del penal. Las autoridades abrieron una investigación para determinar la responsabilidad de los entes de control en el caso. En Estados Unidos, una vacuna contra el ébola superó con éxito la prueba inicial, pues los voluntarios que la recibieron no tuvieron efectos secundarios serios. La vacuna experimental contra el virus del ébola, desarrollada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, junto al laboratorio GlaxoSmithKline, produjo una respuesta inmune en los 20 voluntarios de la salud que la recibieron en una prueba inicial en Estados Unidos. La prueba, que comenzó el 2 de septiembre, en la que se controlarán a los voluntarios por 48 semanas, busca determinar qué tan segura es la vacuna. Esta vacuna, conocida con el nombre de BRC-207, usa un virus del refriado común llamado adenovirus, que normalmente infecta a los chimpancés, manipulado genéticamente con pequeñas trazas de ébola. Aunque aún es desconocida la fecha en que estas vacunas podrán ser usadas para frenar la expansión del virus, se espera que para el segundo o tercer trimestre del próximo año ya haya millones de dosis disponibles si se demuestra que estas vacunas son efectivas. Los países más afectados por la epidemia son Liberia, Sierra Leona y Guinea. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se han reportado más de 15.900 personas infectadas con ébola, de las cuales casi 5.700 han muerto. Y hay preocupación en Haití por los crecientes casos de cólera en la población debido a las lluvias de los últimos días y a la escasez de agua potable en ese país. La Organización de Asistencia Médica Internacional, Médicos Sin Fronteras, asegura que el brote de cólera en Puerto Príncipe, la capital de Haití, está fuera de control. Solo hoy, un centro de emergencias atendió a unos 50 pacientes que recibieron tratamiento. El brote de cólera en Haití inició en 2010 y desde entonces ha matado a 8.500 personas. Los estudios científicos han demostrado que probablemente la enfermedad fue llevada al país por fuerzas de paz de Naciones Unidas, procedentes de Nepal, donde es endémica. Latinoamérica se mantiene como una de las regiones con mayor igualdad de género gracias a los avances en el marco legal. Así lo revela el Índice de Género e Instituciones Sociales realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que además indica que todos los países de la región muestran niveles de discriminación entre muy bajo y medio. Argentina aparece como la nación con el mejor índice de la zona. Entre tanto, Colombia ocupa el puesto 32 de 108 países estudiados. En Hong Kong, los estudiantes pro-democráticos amenazan con tomarse edificios gubernamentales en Victoria, la capital. Esta sería la respuesta a los violentos desalojos hechos por la policía en los últimos días a los campamentos que estaban establecidos desde hace dos meses en un importante barrio comercial de la capital. Más de 150 personas fueron detenidas durante los choques del martes y miércoles, entre ellos dos importantes líderes que fueron ya liberados. En China, 11 muertos y 8 heridos dejan la explosión de una mina de carbón en el sur del país. De acuerdo con las autoridades, durante el accidente se encontraban 19 mineros trabajando en el subsuelo de la mina Songlin, ubicada en la provincia de Guixu, en el suroeste de China. Los ocho sobrevivientes fueron llevados al hospital con heridas de gravedad. Las investigaciones continúan para establecer las causas del siniestro. Esta explosión se produce un día después de que una mina, también de carbón, se incendiara en la provincia nororiental de Liaoning, en donde murieron 26 personas y otras 50 resultaron heridas. Dichos accidentes dejan al descubierto la falta de seguridad en este tipo de industrias. Las minas de China son las más peligrosas del mundo a pesar que medidas de seguridad mejoradas han reducido considerablemente la tasa de mortalidad en accidentes. En 2013 se reportaron poco más de mil muertes en 604 accidentes en pozos de carbón, un descenso considerable con respecto a los 6.000 muertos anuales de hace una década. Hacemos una pausa comercial pero quédense con nosotros porque al regreso en los deportes de CMI Mundo hablamos de lo que está sucediendo en las últimas horas con Pelé. El niño preferido en los cuentos infantiles Peter Pan vuelve al cine. Les tengo la historia en mi mundo del entretenimiento después de comerciales. Ya nos vemos. ¿Qué tal? Buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos como siempre a los deportes en CMI Mundo. Lamentablemente empezamos con una mala noticia porque Orrey, Pelé de 74 años, fue trasladado a cuidados intensivos debido a que se agravó su estado de salud, esto como consecuencia de una infección urinaria. El más grande futbolista brasileño de la historia tuvo que ser internado en la unidad de cuidados especiales del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde permanece internado desde el pasado lunes por una infección urinaria. Aunque todo hace suponer que el estado del tres veces campeón del mundo con Brasil empeoró, el parte médico entregado por el centro hospitalario solo hace referencia a que el traslado se hizo para que Pelé reciba los mejores cuidados. Orrey había sido internado el lunes después de haber ido al hospital para evaluar una cirugía a la que se sometió hace dos semanas y en donde se detectó un nuevo cuadro infeccioso en las vías urinarias. Por el momento, no se tiene previsto el alta médica para el exfutbolista de 74 años de edad, mientras que millones de brasileños oran por la recuperación de su más grande estrella. Por otro lado, un tribunal francés condenó a un mes de cárcel al delantero brasileño del Bastia Brandao, luego esto de conocerse un video donde literalmente le rompe la nariz a su compatriota Tiago Mota. La corte correccional de París condenó a un mes de prisión y una multa al delantero brasileño Brandao por agredir al término de un partido de la liga francesa al brasileño Tiago Mota. El pasado 16 de agosto, el delantero del club Bastia de la primera división golpeó fuertemente con la cabeza a Mota, jugador del Paris Saint Germain. Le rompió la nariz al término de un partido entre ambos equipos. La agresión fue filmada en video por el circuito de seguridad del estadio Parque de los Príncipes. El juez condenó finalmente a Brandao a un mes de cárcel, con la posibilidad de que el jugador no llegue a ser recluido. Deberá pagar cerca de 25 mil dólares de multa. Ahora hablemos de la Europa League porque el Feyenoord realmente complicó la intención del Sevilla de avanzar a 16 avos de final, esto después de vencerlo 2 por 0 en Rotterdam. El Sevilla quería asegurar en Holanda su clasificación a los 16 avos de final de la Europa League, pero se encontró con un Feyenoord decidido a arrebatarle el primer lugar del grupo G. Y fueron los locales quienes precisamente abrieron el marcador a los 55 minutos, cuando tras esta gran jugada de Botiu dentro del área, Tonstra terminó definiendo para el 1 por 0. A los 60 minutos entró el colombiano Carlos Baca por aspas. Pero poco pudo hacer el goleador del Sevilla, ya que a falta de 7 para el final, Karine Lakhmadi sacó este zapatazo para vencer a González y entregarle la victoria y el liderato al Feyenoord. Con esta derrota, el Sevilla quedó segundo de su zona con 8 puntos y definirá su clasificación en la última fecha cuando reciba en su estadio al Rijeka, que marcha tercero con 7 unidades. Mientras eso sucedía en el Giuseppe Meas, el Inter de Milán vencía 2 por 1 al Dnipro de Ucrania, asegurado de esa manera un primer lugar lo que es el grupo F y por supuesto el avance ya seguro que lo tenía el equipo italiano a 16 avos de final de la Europa League. A los 15 minutos el Inter error en la salida y aprovechó el Dnipro de Ucrania para marcar por intermedio de Russian Rontan después de un rechazo del arquero 1 por 0. No despertaba el Inter y a los 27 otro error, Freddy Guarín comete penal. Por fortuna para su equipo, Jeven con Aplicán se encargó de mantener el resultado al fallar su disparo. Muy bien el arquero. Dos minutos después llegó la reacción de los italianos, el cobro de una falta de Guarín. Kuzmanovic aprovechó un rebote para poner la paridad en el Giuseppe Measa. En el segundo tiempo con 10 hombres desde el minuto 46, el Inter tuvo que pedalear mucho para lograr dar vuelta al marcador. A los 50, buen pase de Hernández, dejó con espacio a Pablo Daniel Osvaldo y decretó el 2 por 1. Un resultado que le permite al Inter avanzar en la Liga Europa. Todo un deporte y como siempre quedan en manos de Julieta Piñérez. Gracias Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Mi Mundo del Entretenimiento aquí en CMI. Reapareció el actor de Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin, pero no en una película. Resulta que se dejó ver bailando y besando a otro hombre. Después de los rumores de que Macaulay Culkin se había muerto y el capítulo posterior en el que él mismo desmintió este caso, ahora se ve como dicen por ahí, vivito, pero esta vez bailando. Un video de su banda, Pizza Underground, evidenció que se divierte más que nunca, pues deja ver unas escenas un tanto comprometedoras. En el clip se ve cómo se encuentra en un estado de alicoramiento alto, cuando estaba en una presentación en Montana. Allí le baila de forma un tanto sensual al cantante de otra banda. Pero la cosa se descontrola y todo termina con besos, un tanto apasionados, al punto de caer ambos al piso. El grito acompañó la presentación y la singular escena, al igual que los aplausos. Esto como producto del descontrol y del alcohol, pues se habla que este artista pasa por un mal momento con el alcohol. El niño más querido de los cuentos infantiles, Peter Pan, regresará al cine en julio del 2015. Esto en una nueva adaptación cinematográfica en la que se contará como el héroe de los más pequeños llegó a ser un ícono. En la cinta participan actores como Rooney Mara y Garrett Hedlund. Y en el papel de villano, el australiano Hugh Jacks. El vocalista de la banda Creed hizo estremecedoras declaraciones acerca de su situación actual. Dice que no tiene ni para comer. Otro caso de un famoso que pasó de tenerlo todo a tener nada es el líder de una de las bandas más exitosas de los noventas. Se trata de Scott Stapp, quien lo atraviesa por un buen momento. El cantante de la banda Creed, a través de un video publicado en Facebook, dio a conocer que está en la ruina y no tiene dinero para satisfacer sus necesidades básicas, como comer. La grabación de 15 minutos explica que su compañía y las finanzas personales fueron sometidas a una auditoría y que en el proceso le robaron gran parte de sus ahorros y además se congelaron de repente todas sus cuentas corrientes. En el mismo video subraya que la precaria situación económica no fue provocada por problemas con las drogas, negando así unas declaraciones emitidas por su ex esposa, quien dijo en su demanda de divorcio que el cantante estaba consumiendo anfetaminas, cristales y esteroides. Al finalizar el video terminó diciendo que no crean mentiras, pues la verdad prevalecerá y saldrá a la luz. En Rusia hay una polémica por el Beto a una modelo muy reconocida de ese país. Ella es Martina Astetearova, una reina de belleza eslovena que se ha hecho famosa por sus sugerentes campañas publicitarias. Resulta que recientemente posó así para el lente de una revista rusa. La locación era un parque natural ubicado al norte de esa nación, lo que ofendió profundamente a grupos ecologistas y otros políticos, pues supuestamente se está vulgarizando el patrimonio nacional. La exuberante modelo no solo tiene ese problema, ahora buscarán que no le vuelvan a dar trabajo en Rusia. Shakira hace parte del nuevo trabajo musical de Manu. La colombiana confirmó su trabajo con la banda tal y como lo dejó entrever hace algunos días en una entrevista. El tema en conjunto se titula Eres mi verdad y hará parte del nuevo disco del Grupo Manito que saldrá a la venta en los próximos meses. Otra de las celebridades que se une a la fiebre en los temas navideños es Kelly Clarkson, quien presentó hoy el video de su tema Rap in Red, con el que le da la bienvenida a esta época del año. Hasta aquí las noticias de mi mundo del entretenimiento, pero los espero muy puntuales a las 7 en un flash. Ya nos vemos. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo, quédense en el Canal 1 con el Profe Magnoli y la gente pelota. Y a las 7 de la noche una nueva emisión de CMI. Gracias por acompañarnos.